Y seguimos bailando polca Queremos agradecer a todos los amigos A todas nuestras familias y seguidores en todo el país de maravillas alemanas ¡Eso! Nos venimos a advertir y así comenzamos en la séptima edición de la fiesta de la Choco Víctor Maravillas Alemanas ¡Alecinas! Buenas electrolyeras ¡Buen día para cabellos! ¡Vamos por ver laitona! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Uah! ¡Eh-ho! ¡Suscríbete! ¡Astraza! ¡Eso! ¡Eh-ho! ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡Muy bien! Bueno, a toda la gente que está sintonizando El programa de Amigo Horacio Cuevas Y todo su equipo de trabajo Gracias por estar Esa es la idea ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así! Así es, recemos En el aperitivo musical Y seguimos Cuantos recuerdos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 El Culturo de los Alemanes de Córdoba, representantes. ¡Con la bandera alemana y la distinta patria, la bandera argentina! ¡Un aplauso! ¡Wonder Women! ¡Miren lo que va a ver! Le voy a pedir a los fotógrafos que no se le vayan. Así le sacamos la foto. Y se despide el río Brasilita de la fiesta de la Chapa Prices. ¡Estos jóvenes representantes! ¡Llevan a la de Santarita! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Viva! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Muy bien, ahí saludando, saludando a la cámara, a todos los medios Y de la agencia de cobertura periodística de Primera ¡Vamos! ¡No se escucha la palma del público! ¡Vamos! ¡Van a agarrar! ¡Con bien o bien! ¡Van a agarrar! ¡Van a agarrar! ¡Papá! ¡Van a agarrar! ¡Papá! ¡Van! A la conversión salió a la principal, así que por ahí, no pueden contactar Muy bien, fuerte el aplauso a San Domingo, amigo presente Estos pobres Ahora sí, eh Muchas gracias, Javier Buen regreso, a ver, ¿cómo hacen ahí? Ole, 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 ole Vaya el paso doble ¡Sala! ¡Sala! ¡Buenas gracias, Javier Para todos ustedes! ¡Sala! ¡Sala! ¡Y como dice! ¡Sala! Llamaría la bella, la pujante Llamaría ciudad de ensoñación Aunque he paseado dichoso por tus calles Quiero cantarte con toda mi emoción Ahora te evoco, perdido en la distancia En otro pueblo donde María viajó Ahora te evoco y vuelvo a mi memoria Aquel romance que un día me emocionó Con mi canto quiero decir Que sos parte de mi existir En tus noches de sufrí Me encantó la recuerdo Tanto era tan feliz A tu plaza Bueno, nosotros somos Marvido Mi nombre es Mastre Desde Yacaline Allá afuera está Kevin, Aixa Somos de Paraná Somos vendedores de cerveza artesanal Vamos a todo tipo de eventos Estamos muy agradecidos por esta invitación De esta gran fiesta de Chocom Pilsen La primera vez que venimos Y la verdad estamos muy contentos Bueno, les voy a contar de las variedades De cerveza que estamos teniendo Tenemos cerveza Rubia Golden Tenemos Red Ale Que es una cerveza roja Tenemos Ipa Que es una cerveza que está muy de moda hoy en día Que todos los que quieran probar cerveza La pueden probar antes de consumirla Cosa de que se lleven algo que realmente les guste Pocho, Fleur me dijo que iba a tomar la cerveza Ipa Después mirá, vení Pocho Acá tenemos tu cerveza para vos La roja Bueno, también tenemos cerveza negra Porter Y tenemos una innovación Que se llama Fernet Artesanal Que es un Fernet que ya está preparado Y lo tiramos con las canillas de eso Como el Choc de cerveza Así que quienes quieran pasar a probar por el puesto Serán bienvenidos Y pasa por este escenario Recibámonos con un fuerte aplauso Al show cómico musical De Leo Bartolomé ¡Gracias! 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 Quiero caer en tus labios la sed de mi alma Quiero descubrir los ojos cada mañana Hoy tengo cara a sentir Hoy tengo cara a sentir Hoy tengo cara a sentir ¡Aplausos, Quilombo! Más, quiero más, quiero más Música, maestro, lo que sigue Quilombo, todo el mundo Palmas, palmas El que no hace palmas, ya dije Tiene el culo roto Dale aplaudimos ¡Me encanta! ¡Hola a todos! ¡Qué loco, qué loco, qué loco! ¡Vengan! ¡Me gusta ahí, me gusta! ¡Baile, baile, mueva! ¡Vengan, las manos sacanme, sacanme! ¡Cuida! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡Buenas tardes! Bueno, no, 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 pará ¿Vamos de nuevo? Si van a contestar así Váyanse a la recalcada ¿Me tienen encerrada acá en el En el camarín desde las 7 de la mañana? Este hijo de puta que me trajo desde Paraná ¿Me tienen encerrada ahí? ¡Cagada de hambre estoy! ¿Ya comieron todos? ¡Bien! ¿No? ¿Qué dijo que no? ¿No comiste todavía? Me estabas esperando a mí para almorzar Bueno, yo no termino el show, me siento a almorzar ¡Escuchame! Quiero quilombo porque... Silencio ¿Cómo? Acá hay quilombo Acá hay quilombo, a mí me gusta, me gusta Vamos a hacer quilombo, a ver Palmas arriba, a ver las palmas de toda la gente Me dijeron que hay gente de todos lados A ver, gente de dónde han venido me dicen ya De Santa Fe, el aplauso para la gente de Santa Fe ¿De dónde más? De Bobril Gente de Bobril, ¿de dónde? De Bobril De Paraná De Asencam ¿Asencam? ¿De dónde? ¡Diamante! María Grande ¿No? ¡Diamante, de diamante! No lo escucho mucho porque... ¡De Paraná! ¡De Paraná! ¡De Paraná! ¡De Paraná! Fuerte el aplauso para la gente de Paraná La gente maravillosa La gente de Paraná, los mejores somos Somos los mejores, no me importa lo que me digan No me importa, lo cierto es que somos los mejores Diego ¿Viste? De Brasil, hay gente de Brasil ¿Dónde está la gente de Brasil? A ver la gente de Brasil, levanten la mano La gente de Brasil Todo legal Brasil De Colombia De Venezuela Corta el aplauso Che para la gente de Venezuela De Brasil ¿A dónde está? ¿Este es de Hollywood? ¿Qué va a ser de Hollywood? ¿Muerto de hambre? ¿Qué haces acá? ¡Latate a Hollywood! Acá no estamos cagando de hambre Volvente a Hollywood, dejate de romper las pelotas Me encanta Bueno, ¿tiene ganas de divertirse? ¿Sí o no? Si no me voy a comer lechón Confíe que estoy muerta de hambre Te juro Bueno, dejame el lugarcito que iba a bajar ahora Porque quiero conocer la gente Que ha venido a esta fiesta increíble Del lechón La séptima fiesta ya, ¿no? Séptima fiesta del lechón con Wilson Mirá el caballero Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fuerte el aplauso para el caballero Nombre del caballero Pedro El Pedro Fuerte el aplauso para el Pedro Que me ayuda Me encanta Pedro Venga muy del brazo Pedro Mira Mira ya Mira ya Ya conseguí pareja Mira Mira La paz Me boca Me boca Me boca Novia Para los dos a un Pedro Escuchame una cosa A cámara Música A cámara Pedro Pedro Escuchame una cosa Pedro ¿De dónde sos? De Acerca De Acerca De la casa Para la gente De Acerca De Acerca ¿De Acerca ¿De Acerca De Acerca Tomiste ya el lechón? Sí De Acerca Escuchame una cosa ¿Venís con los mensales? No 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 Esta es la primera vez ¿Cómo son? ¿Me están disfrutando? Como yo son ¿Qué? ¿Qué? Bien ¿Vos disfrutaste bien? Yo por ahora, por ahora todo bien Es mi primera vez también acá Como que me están desvirrando De la rienda del lechón ¿Qué? 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 El aplauso para Pedro Y un poquito más Bueno El aplauso Para todos Ahora no las vayan por allá Vayan que yo cuando termine el show nos hagamos fotos y color Necesito espacio ¿Por qué? Si no Escuchame Si no no voy a poder hablar con la gente ¿Podrán? ¿Podrán abrirse un poquito para que la gente de allá vea también? ¿Qué? ¿Qué? Porque no habéramos Me puedes ver Hola, ¿cómo están? ¿Allá atrás Todo bien? Hablamos Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos Diamante Aguante Hermano Me gusta ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo? Y un aplauso para la gente de la mañana Bien ¿Cómo? Bien Un año más de la fiesta del lechón con Filsen en esta séptima edición Pocho Flera en la cabeza Bueno, realmente contento por esta gran organización de esta nueva edición, Pocho. Sí, la verdad que sí, muy contento, bueno, porque realmente la gente está contenta, por eso uno está contento, bueno, creo que superó nuevamente las expectativas de estas fiestas, ¿no? Y bueno, y la gente toda conforme, ¿no es cierto? Que lo están expresando cuando se van, que te dicen que está muy bueno, que volvemos el año que viene, eso te llena, creo que te reconforta para seguir haciendo la próxima fiesta. O sea, la próxima fiesta y la verdad que hemos tenido un éxito realmente muy lindo marco de público, mucha gente del interior, mucha gente del interior. Sí, la verdad que sí, toda la gente del interior, o sea, no recuerdo los lugares, sé que eran de Concepción del Uruguay, de Santa Fe, de Rafaela, pero la verdad que bueno, creo que la gente se va toda contenta. Bueno, preparándonos para la octava edición, que la verdad seguramente viene con muchas más novedades, muy importante, esta fiesta hay que destacar que fue declarada también de interés turístico de la provincia de Entre Ríos. Sí, la verdad que bueno, agradecerle, ¿no es cierto?, por haber tenido en cuenta de haberla decretado de interés, ¿no es cierto?, por la provincia, que creo que eso es algo bueno, creo que estamos haciendo bien las cosas para que esto suceda, ¿no? Bueno, preparándonos para el 2020 ya, ¿no?, de este gran objetivo, bueno, cumplido, de la fiesta de lechón con Filsen y los deseos para este próximo año. La verdad que bueno, que salga todo bien, ¿no?, ¿no es cierto?, que bueno, y esperar que se junte mucha gente de vuelta. Nos encontramos con gente de Paraná que nos cuenta un poco de la historia de cómo vivían los alemanes del Volga, estamos aquí con su nombre. Elena Kinn. ¿Y su marido? Fermín Keiner. Fermín Keiner. ¿Eso es de la aldea María Luisa? ¿Defendiente? María Luisa. De la aldea María Luisa. Pero vivimos acá en la zona albrete, ¿no es cierto?, en Paraná. Bueno, ¿cómo vinieron a la fiesta de lechón con Filsen? Y nosotros vinimos porque grabamos todas las fiestas a las aldeas, porque tengo la sangre alemana y me encantan las fiestas alemanas. Voy a la aldea María Luisa, voy a la aldea Valle María, estuve un domingo, y hoy vinimos acá, y siempre. ¿Dónde va Maravilla tampoco? Maravilla Alemana. ¿Dónde va Maravilla? Estamos nosotros. Si podemos, a veces tengo, hoy tengo un chero internado, pero igual, vamos a seguir adelante y Dios mañana nos van a operar y yo voy a seguir todo adelante. Bueno, nos contamos un poco de la historia, ¿no? Estábamos mirando recién el recorrido del desfile y le traía muchos recuerdos. Sí, muchos recuerdos, porque yo viví en el campo, anduve en carro, anduve entre el barro, con cuatro caballos atados en el carro, con mi papá y mi mamá, y éramos cinco hermanos, y éramos muy pobres. Y vivimos en el techo de paja, pared de barro, en un monte, con 15 kilómetros marchábamos para llegar a la casa de mi abuela, y luchando, luchando, mi padre, mi madre, que en paz descansen los dos. Hicimos, hice una familia muy linda, y de ahí venimos nosotros, las raíces de ellos, luchando también, yo con mi marido, luchamos también, hicimos una pareja muy linda, que vamos con mi 49 años casado ya. Yo me hice un pequeño viaje a Bobril, ¿no es cierto?, para conocerla a esa, ni conocí a Bobril, la segunda vez que fui la conocí a esa, ¿no es cierto?, ahí me la traje a Paraná después, así que... Y se vino seguramente con muchas ganas de disfrutar con María. Nos quisimos mucho, nunca nos... como todo matrimonio, pero nos quisimos mucho y hasta ahora, hasta que Dios diga, pero yo pienso en la juventud de ahora, está muy perdida, pero muchas culpas tienen los padres, la educación, porque yo creo que mis hijos son muy educados, gracias a Dios, la gente todo lo dice, pero ya veo que mis nietos tienen educación, pero ya no son con los cedulares, voy a ir a la casa de la abuela, voy a hablar con la abuela, andan con los cedulares, eso es mucho también. Nosotros no, yo la primera vez que conocí mirar televisión, tenía 16 años, ahí conocí, por eso nosotros, yo lo llevo muy en el alma, la pobreza que pasé yo y ahora que la gente se quejan, pero hay que trabajar, el país va a salir adelante, trabajando, trabajando, no mendigando, eso, gracias a ustedes, porque hacen esa, siguen a toda la aldea. Bueno, una fiesta tan popular como la fiesta Lechón con Filsen, una fiesta que reúne a mucha familia y acá está la familia, los amigos que se reencuentran y también recordando linda historia, me imagino de ustedes. Sí, yo sí me encuentro con muchos conocidos, muchos amigos, porque viajamos mucho, así, poco fuimos a Bariloche, fuimos, ahora voy otra vez a Brasil, porque Dios nos dio tantas gracias, tuve que ahora podemos viajar, que trabajamos tanto con mi marido y toda la familia, que puedo viajar ahora, disfrutar la vida, porque cuando nos casamos en Iluna y Miel tuvimos, tuvimos que ir al tambo, tuve 50 años en el tambo, y ahora mis hijos tienen quinta y nosotros, gracias a Dios, que le pudimos darle y seguir hasta aquí. Teníamos tambo y quesería, así que estábamos esclavos siempre, no podíamos salir a la fiesta, ¿no es cierto? Ahora sí, bueno, en esta oportunidad vinieron a disfrutar. Los hijos quieren que salgamos nomás, que andemos nosotros. Gasten todo lo que hicieron, dijo, no sé, esto no importa, pero gástenlo y dijo, en viaje, disfrútenlo. Bueno, la verdad que agradecido y bueno, espero que hayan disfrutado de esta fiesta y nos volvemos a encontrar seguramente en la octava edición. ¿Y qué mensaje le puedo dejar a la gente también que está mirando para el próximo año, a ver con qué se puede encontrar? Y yo, muy lindo estuvo todo, como siempre, toda la fiesta alemana que yo sé, está muy linda toda, no puedo decir que nunca falla una, ¿no es cierto? Pero a cada uno va en su pensamiento, no sé, para mí era muy bueno. ¿Fiesta muy sana, no es cierto? ¿Fiesta qué? Muy espetosa, todo muy lindo. Muchísimas gracias a ustedes y hasta el año que viene si nos vemos. Y bueno, gracias entonces. Muy bien. ¡Gracias! 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 Música 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 Música